Cristian Mamani, que se encuentra en el Ministerio de Educación, con información de lo que va a ser el último sorteo de la asignación de bancos. Cristian, te escuchamos. Es así, Nico, atentos a todos los padres que todavía no pudieron inscribir a sus hijos en primer año. Hoy, a partir de las 00 horas, es decir, desde el 12 de diciembre al 15, se van a poder inscribir hasta en dos instituciones para ingresar a la última instancia de asignación de bancos que se va a llevar a cabo el 18 de diciembre. Es por eso que se recuerda a todos los papás que todavía no tienen bancos para sus hijos para que cursen el primer año, que desde hoy, a partir de las 00 horas, se va a poder realizar la inscripción para poder participar de la asignación de bancas desde el día 18 de diciembre. Así que esto también recordamos. Una vez que sus hijos salgan con el lugar asignado, deben llevar los papeles correspondientes para asegurar el banco. Hubo ciertos reclamos por parte de algunos papás que vinieron hasta el Ministerio de Educación porque habían sido asignados en algunos colegios, pero no llevaron los papeles para confirmar el banco y esto hizo de que las vacantes estas volvieran a estar disponibles porque los padres no confirmaron en los colegios con los papeles. Quedan menos chicos para poder ser asignados con un banco, así que estén atentos aquellos que todavía no tienen un banco a inscribirse. Desde el 12 de diciembre al 15 pueden hacer la inscripción para ingresar al último sorteo que va a ser llevado a cabo el 18 de diciembre. Este es el movimiento que se presenta a esta hora en el complejo ministerial. Hay muchos de los cursantes que están realizando también algunos trámites por el título. Así que bueno, en este sentido se ve mucho movimiento en la zona. Hay algunos que están siendo atendidos con turnos, otros que directamente ingresan para ser atendidos con turnos espontáneos. Y bueno, es lo que está sucediendo en el Ministerio de Educación. Y bueno, nos avisaban que demos esta información de que viene la última instancia de ingreso desde las 0 horas del día 12. Se va a poder inscribir, va a estar abierta y habilitada la página del Ministerio de Educación para aquellos padres que todavía no consiguen banco para sus hijos y pueden inscribirse hasta en dos instituciones porque es ya la última instancia, ¿no? Para dar curso a lo que va a ser ya el ingreso a primer año a partir del 2024, Nico. Muy importante entonces, Cristian, esta información. A partir de mañana hasta el viernes. Sí. ¿Tienen tiempo los padres, los tutores para poder inscribir? Solamente por la página, ¿no? La página oficial del Ministerio. Exactamente. Ahí va a estar ya todo orientado. Van a salir únicamente las instituciones que tienen vacantes. Ya no van a salir los colegios que por lo general tienen mayor demanda, la CENET, el Nacional, el Comercial, porque bueno, son ya colegios que han ocupado todas las vacantes. Entonces, únicamente van a estar disponibles aquellas instituciones que todavía cuentan con lugares para que los padres o los chicos puedan inscribirse y de esta manera ya cursar el año que viene en una de estas instituciones, ¿no? Cristiano, a estar atentos. Una preguntita, Cris. Estas personas que tuvieron cierto inconveniente con el tema de la documentación, ¿qué ha pasado al final? ¿Perdieron el banco? Exactamente, porque no confirmaron, salieron sorteados, pero no llevaron los papeles a la institución. Entonces, es como si nunca se hubieran presentado y se volvió a colocar esas vacantes como libres. Entonces, quedaron nuevamente sin banco y ahora tienen que inscribirse nuevamente aprovechando esta última instancia para poder conseguir instituciones. Bueno, estar atentos entonces al último sorteo, ¿sí? Del secundario para ingresar al primer año secundario. Y si confirman el banco, mejor dicho, si salen sorteados, vayan a confirmar el banco. Claro, aparte, bueno, siempre el ministerio y tanto nosotros como medios de comunicación, siempre en el diario, en Somos Jujuy, nosotros acá en la televisión, en la radio, siempre se repite cuáles son los documentos que hay que llevar para poder confirmar la vacante. Así que, bueno, esperemos que estén más atentos. Exactamente. Gracias, Cristiano. Un abrazo grande. Abrazo grande, Cristian. Hasta pronto, chicos. Bueno, a partir de mañana entonces hasta el 15, la posibilidad de inscribirse nuevamente, la última inscripción para el primer año del secundario.